Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de estimación de la media. Los objetivos son que seas capaz de realizar una estimación de la media por intervalo y para esto trabajaremos con un planteamiento de un caso práctico que resolveremos. El caso es el siguiente. Un sobre contiene 2.500 tiras de cartulina de color rojo y nos gustaría saber la longitud media de las tiras del sobre, es decir, nos gustaría conocer la longitud media de las tiras que hay aquí dentro. Para esto hemos tomado una muestra sin reposición de 100 tiras y hemos medido su longitud. Aquí tenemos la muestra que hemos tomado y la longitud media de las tiras de la muestra es de 15 centímetros y la desviación típica de las tiras de la muestra es de 4 centímetros. Lo que tenemos aquí. N100 significa que hemos tomado una muestra de tamaño 100 de la población que tenemos aquí. Bueno, pues con esto vamos a ser capaces de dar una estimación de cuánto valdrá la media poblacional. Lo que nos están pidiendo es que estimemos con una confianza del 95% el intervalo en el que se encuentra la media. ¿Podemos saber a ciencia cierta cuál es la media de la población a partir de la media de la muestra? No, no podemos saber el valor exacto de la media de la población a partir de la media de la muestra. Porque para conocer la media de la población necesitaría trabajar con todos los datos de la población. Y solamente he trabajado con estos datos, con una muestra. Una muestra bastante grande, es de tamaño 100, pero no he trabajado con toda la población. A partir de estos datos, bueno, pues podríamos pensar que como la muestra es bastante grande, pues podríamos suponer que la población tiene una media parecida a la de la muestra, parecida a 15. Pero, ¿estaríamos seguros si dijéramos que la media de la población es exactamente igual a 15? Pues no estaríamos seguros al 100%. Para evitar eso, lo que hacemos es dar un margen. Vamos a decir, la media de la población, yo creo que estará entre 14 y 16 centímetros. ¿Cómo de seguros estamos de eso? ¿Estamos seguros al 100%? Hombre, al 100% no, porque para estar al 100% tendría que trabajar con todos estos datos. Estoy seguro al 80, al 70%. Eso es lo que se conoce como nivel de confianza. En este caso, nos dicen que calculemos la media con una confianza del 95%. Es decir, tenemos que dar un resultado en el que tenemos que dar un margen, en el que nosotros pensamos que está la media, y vamos a estar seguros de que ese resultado es correcto con un 95% de probabilidad de acertar. Es decir, debemos de idear un método que nos devuelva resultados correctos en 95% de las veces. ¿Y cómo se hace esto? Pues de la siguiente forma. Para calcular ese intervalo de confianza, en el que daremos un valor mínimo y un valor máximo, es decir, la media está entre 14 y 16, o entre 13 y 17, para calcular estos dos valores, lo que haremos será partir de la media muestral, y el rango inferior del intervalo será el producto del valor crítico multiplicado por el error estándar. El valor crítico lo obtenemos a partir del nivel de confianza que nosotros queramos, y el error estándar es la desviación típica de la distribución de la media muestral. Bueno, pues utilizando esta expresión, vamos a obtener el valor inferior y el valor superior de ese intervalo en el que va a estar la media. En general, lo que haríamos para obtener este error estándar sería dividir la desviación típica de los datos de la población entre la raíz de n y multiplicar esto por el tamaño de la muestra, dividido entre el tamaño de la población menos uno, y a todo esto le sacaríamos la raíz cuadrada. Si la población es infinita o el muestreo se hace con reposición, pues todo lo que hay dentro de esta raíz tiende a uno y se simplifica la expresión y tenemos que calcularíamos el intervalo mediante la expresión que estamos viendo aquí. Pero aquí hay un problema, necesitamos saber cuánto vale la desviación típica de los datos de la población, y eso no lo sabemos, solamente sabemos cuánto vale la desviación típica, tanto en esta expresión, en nuestro caso particular, en el enunciado que nos han dado, sabemos cuánto vale la desviación típica de la muestra, pero no de la población, y aquí deberíamos utilizar la desviación típica de la población. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto se hace muy habitualmente en la práctica, aunque no es matemáticamente exacto, lo que se hace es, si se ha tomado un tamaño de muestra suficientemente grande, si se ha tomado un tamaño de muestra superior a 30, que es lo que consideramos como muestras grandes, lo que haremos será considerar que la desviación típica de la muestra coincide más o menos con la desviación típica de la población. Entonces, en nuestro problema, donde no conocemos la desviación típica de la población, que nos haría falta para utilizar esta expresión de aquí, o esta expresión de aquí, pues vamos a suponer que la desviación típica de la población coincide con la desviación típica de la muestra. Como nosotros conocemos cuál es el tamaño de la población, deberemos utilizar esta expresión de aquí arriba, aunque lo dejo como ejercicio, si quieres para el vídeo y hazlo tú mismo con papel y boli, y comprueba que podíamos utilizar de forma aproximada esta expresión y nos daría más o menos el mismo resultado, pero para hacerlo exactamente vamos a utilizar esta expresión, porque conocemos el tamaño de la población y conocemos el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a buscar aplicar esta expresión que me da cuánto vale el intervalo de confianza para la media poblacional y vamos a empezar calculando el error estándar, que es la desviación típica de la media muestral. La media muestral, nosotros sabemos que tiene un centro, una media que coincide con la media poblacional y la desviación típica de la media muestral la calculábamos mediante la expresión que acabamos de ver, o ya decimos, mediante esta otra, si el tamaño de la población es infinito o si el muestreo se hace con reposición, pero hablábamos de un muestreo sin reposición y el tamaño de la población no era infinito. Vamos a sustituir aquí nuestros valores. Como hemos dicho, necesitaríamos saber cuánto vale la media de la, perdón, la desviación típica de la población y multiplicar este valor por la raíz cuadrada de dos mil quinientos menos cien partido por dos mil quinientos menos uno y todo esto dividido entre la raíz de cien para ajustar esta forma. Como esto no lo sabemos, vamos a hacer una cosa que teóricamente está mal, pero de forma práctica nos va a dar un valor aproximado, muy aproximado al valor real, que es sustituir esta desviación típica poblacional, que es la que necesitamos saber, por la desviación típica muestral. Si hacemos eso, la desviación típica muestral son cuatro centímetros, entonces sustituyendo el valor cuatro en esta expresión de aquí, obtenemos que el error estándar, que es la desviación típica de la distribución de la media muestral, vale cero coma tres nueve cuatro cero, como estamos viendo aquí. Si ahora tomo este valor y tomo todos los valores que ya sé, ya sé cuánto vale la media muestral, ya sé cuánto vale el tamaño de la muestra, ya sé cuánto vale el error estándar, y todo esto lo sustituyo en mi expresión, pues lo que tengo es que la equis media vale quince, el error estándar vale cero coma tres nueve cuatro cero, y me falta el valor crítico. El valor crítico debo de buscarlo en la tabla de valores críticos, y para un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento, me aparece que el valor crítico es uno coma noventa y seis. Si en vez de tener este noventa y cinco por ciento de nivel de confianza, tuviera un nivel de confianza del ochenta por ciento, del noventa por ciento, del noventa y nueve por ciento, debería de buscar un valor crítico diferente en una tabla de distribución normal. ¿Cómo se calcula este valor crítico? Bueno, pues llamamos nivel de confianza a la seguridad que queremos tener a la hora de dar nuestro resultado, y a uno menos o a cien por cien menos ese nivel de confianza, se llama nivel de significación. Bueno, pues este valor crítico que estamos viendo aquí, lo buscamos, lo encontramos en una tabla normal, buscando en la tabla normal el valor asociado a la mitad del nivel de significación. Bueno, en definitiva, esto vale uno coma noventa y seis, para un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento, y sustituyendo estos valores, tenemos que el intervalo en el que nosotros vamos a estimar que está la media poblacional es catorce coma dos dos siete siete seis y quince coma siete siete dos dos cuatro. Hemos aprendido a calcular una estimación de la media por intervalo a partir de conocer cuánto vale la media muestral y cuánto vale la desviación típica muestral y el nivel de confianza que queremos. Muchas gracias por su atención.